Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto poderlos saludar y acompañar con toda la información del pronóstico del tiempo aquí en Milenio Noticias. El día de hoy en la imagen de satélite, las altas presiones dominan el día de hoy para gran parte del noroeste y en el norte del país. Condiciones de escasa nubosidad. Solamente en el norte del país, en zonas montañosas, se puede estar registrando la probabilidad de algún chubasco, pero solamente de forma muy aislada. Ya al finalizar la tarde y parte de la noche, hablamos de condiciones de cielo medio nublado. En la región noreste, debido a un sistema de baja presión que llegó el día de ayer, se han estado suscitando precipitaciones. Este sistema de baja presión ha desaparecido, pero quedan las áreas de inestabilidad debido a la entrada de humedad desde el Golfo de México. Así que van a seguir las lluvias en el transcurso de esta tarde para gran parte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Otro sistema muy importante es una perturbación tropical. El día de hoy está afectando con nubosidad y con áreas de lluvia a todo el sureste del país, inclusive en algunos sectores también del Golfo de México. Atención con esta perturbación tropical en las próximas 48 horas. Va a seguir avanzando hacia el norte y puede llegar hacia el Golfo de México. Y las condiciones son muy favorables para que ésta pueda llegar a convertirse en una depresión tropical, inclusive en una tormenta tropical. Alerta desde las costas de la Florida hasta Tamaulipas por la posible llegada de esta depresión o tormenta tropical. Vamos a estar vigilando muy de cerca la trayectoria y obviamente la intensidad que pueda tomar esta perturbación tropical que actualmente se mantiene en el sureste del país. Otro tanto de lluvias o el patrón de precipitación se mantiene para las próximas 48 horas en todo el occidente, hacia la mesa central, en toda la mitad sur del territorio mexicano. Por lo pronto, el día de hoy aquí en la Ciudad de México la temperatura será de 22. Hablamos de nubosidad variable con lluvias y tormentas eléctricas que estarán dominando también para los siguientes días aquí en la capital. Esto es válido para la ciudad de Monterrey, pero la lluvia se descarta ya a partir del día de mañana, sábado, domingo y lunes con escasa nubosidad. Las temperaturas van en aumento de 35 a 37. Guadalajara 28, chubascos y tormentas eléctricas que van a estar dominando también para el sábado. Atención, el domingo y el siguiente lunes en la Perla Tapatía se incrementa la nubosidad y es más alta la probabilidad de lluvia. Temperaturas que se mantienen de 24 a 26 grados centígrados. Nos vamos rápidamente hacia la mesa central. Nubosidad variable se mantiene el día de hoy. Las temperaturas en Querétaro, Tlaxcala, Oaxaca alcanzando de 23 a 25. Probabilidad de lluvia de preferencia durante la tarde o parte de la noche. Sigue la vaguada monzónica afectando hacia las costas del Pacífico. Lo podemos ver para Cihuatanejo, Acapulco, Huatulco, nubosidad densa con importantes áreas de precipitación, de lluvias de fuertes a intensas acompañadas de actividad eléctrica. Las temperaturas en el rango de los 30 grados. Nos vamos hasta León, 29, nubosidad variable con lluvias y tormentas eléctricas que se mantienen para todo el fin de semana. Esto es válido también para Puebla, temperaturas de 21 a 22 para hoy viernes, sábado y domingo. 20 también para Toluca, seguimos hablando de un ambiente fresco para todo el fin de semana. Y esto es válido para Pachuca también. La precipitación acompañada de tormentas eléctricas van a estar dominando inclusive en los siguientes días mínimas de 12 y máximas de 20 a 21 grados centígrados. Nos vamos hasta Tamaulipas. El día de hoy, condiciones de cielo medio nublado, nubosidad variable hacia el sur. Lo podemos ver en Victoria y en el bello puerto de Tampico, donde la probabilidad de lluvias se mantiene también durante este viernes ya fin de semana. Temperaturas en Tampico alcanzando 29, 32 en Victoria, 34 en Reynosa, 39 en Laredo. En Laredo no se enteran de lluvias, pero sí mucho calor, una temperatura bastante extrema. En el norte del país, condiciones de cielo medio nublado, acuña, piedra negra, se descarta la lluvia, temperaturas de 36, pero en la zona del altiplano sí, continúa la probabilidad de precipitación. Medio nublado para Tijuana durante todo el fin de semana, temperaturas mínimas de 14 a 15, máximas de 21 a 22, mucho sol. Para Ciudad Juárez, temperaturas de 33 a 34 también para el sábado y para el domingo, escasa nubosidad. 34 para Torreón, medio nublado con chubascos y tormentas eléctricas y en la tendencia también para el sábado. El domingo medio nublado, pero podemos ver que no hay cambio con respecto al termómetro. Nos vamos hacia el noroeste del país. Condiciones de cielo soleado prevalecen. Algunos chubascos de forma muy aislada, especialmente en zonas montañosas o a lo largo de la Sierra Madre Occidental. En los Moches, Culiacán y Mazatlán. Las temperaturas oscilan de 35 a 37, 39 para Culiacán. Siguen las temperaturas bastante altas, dominando para Hermosillo, Mexicali, con valores de 44 a 45 grados centígrados. Lluvias y nubosidad para todo el sureste del país. El día de hoy en Cancún, nubosidad densa con áreas de lluvia. 31 son las temperaturas para gran parte de la península de Yucatán. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Que tengan un excelente fin de semana.